Este día 23 de diciembre recordamos el nacimiento y la vida de Bárbara Ruick. Nació el 23 de diciembre de 1930. Falleció el 3 de marzo de 1974. Bárbara Ruick fue una actriz y cantante estadounidense. Nacida en Pasadena, California. Sus padres eran los actores Lurin. Antes de firmar un contrato con los estudios NGM, consiguió el éxito en el medio radiofónico. Así participó en la versión original de la serie radiofónica Dragnet. Además grabó varias canciones para NGA Records. En la década de 1950 protagonizó como K el primer LP, grabado con las canciones del musical de 1926 de George Gershing y Aira Gershing. O K se trataba de una grabación en estudio, lanzada por Columbia Records y dirigida por Lehman Angel. K captó en el programa Kraft Television Theater, así como en diversos seriales televisivos y en The College Bowl de 1950, producción presentada por Chico Marx. También participó durante 15 semanas en el show de Jerry Colonna. Y en 1955 intervino con regularidad en The Johnny Carson Show. Además de todo ello, Ruick rodó episodios de las series El Millonario de 1957, Public Defender de 1954, Brothers Brannigan de 1960, The 20th Century Fox Hour de 1956 y Clímax de 1955. Para el cine, Ruick interpretó pequeños papeles en sus primeros cuatro filmes, entre ellos The Bandwagon de 1953, pasando después a hacer papeles de reparto. Entre sus interpretaciones más recordadas está el papel de Kerry Piperich en la versión filmada del musical de Richard Rodgers y Oscar Hammerstein, Carrusel de 1956, destacando su interpretación de When I Married Mr. Snow y el papel de Esmeralda en la versión televisiva de 1965 de Cinderella. Barbara Ruick falleció en 1974 en Reno, Nevada, a causa de una hemorragia cerebral, mientras preparaba su última actuación. Un cameo en la producción de Robert Altman, película que le fue dedicado. Fue enterrada en el cementerio Forest Hall Memorial Park en Glendale, California. Esto fue parte de la vida y la historia de la actriz y cantante estadounidense Barbara Ruick, recordando este día 23 de diciembre en la fecha de su natalicio.